que creen que fíjate philip que ayer estaba viendo también un live en instagram este de belinda que belinda fíjate que le está funcionando lo de esta etapa de estar en la casa porque anda como muy calmadita muy muy sencillita sin tanto trepadero de cosas en el de maquillaje y de ropa ni nada de eso este y se ve mucho más bonita que cuando la ves en un escenario fíjate se ve súper bonita al natural belinda a mí me da la impresión como de que hace sus vídeos después de hacer yoga porque se le ve con una tranquilidad anda como como tú dices bien relajada en otro rollo y normalmente ya ves que anda aceleradona si normalmente está la defensiva y vita y hace sus dramas y todo si lo que pasa que luego de repente cuando cuando la entrevista no cuando está está demasiado producida yo creo que está como en personaje no como en el personaje del artista de la famosa de y ahorita como está en su casa con chanclas y todo ya se siente como yo creo como cualquier cualquier persona como niña encerrada y yo también la veo él a la veo de repente como que más 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 tranquilita si resulta con que estaba haciendo un live y platicando con con su público y demás todo muy a gusto y de repente paz que en las que resulta que la enlazó este maluma se metió al instagram entonces empezaron a platicar que yo no sabía o no me acuerdo pues que belinda y maluma tuvieron un amorío philip ay cuándo fue eso no sé pero estaban diciendo eso ahí estaban poniendo en el chat de que este el reencuentro del amor y no sé qué no sé serio yo yo no me acuerdo de eso pero con la mamá de belinda con belinda no me acuerdo pero fíjate yo lo que estaba viendo teniendo a los dos en la pantalla es que los dos están bien guapos y los dos están bien bonitos este no sin fíjate más que más que guapos están bonitos los dos y los dos son exitosos a fin de cuentas los dos cantan muy bien no tienen su público cada uno bueno pues maluma no ve que no va a cantar como belinda pero tiene mucho público muy exitoso maluma pero que cante no canta bueno no canta pero tiene pues como paulina tiene su estilo y a la gente le gusta bueno a maluma porque paulina ya no le gusta a nadie pero pero maluma sí entonces yo digo a ver para que belinda le anda buscando por otros lados cuando bien podría agarrar su nombre como tipo maluma no más o menos de la edad más o menos de guapo exitoso con su buen dinero que le porque que juntos imagínate junto una parejita así juntos que tanto pueden hacer en la vida en todos los aspectos y se estuvieron echando los perros y belinda ahora estaban como los timbiriche te acuerdas philip cuando salimos cantando la de este como no cuelgues no así porque quiero ir tú así estaban philip le dice maluma bueno nos vemos princesa guapa preciosa no sé qué y ya pero como cuelgo es que yo no sé cómo que cómo cuelgas bueno pues ahí no sé qué pero ya te vas y la del otro este sí que quieres que me quede no tengo nada que hacer estoy en cuarentena estoy aquí en la casa solita este podemos platicar yo no tengo así philip digo ya ves que dicen que maluma que le truenas la reversa no como a una hola pero mientras son pedazos son manzanas hacen bonita pareja no eso eso que mi mejor y de las novedades traído maluma belinda le quedaría perfecto entonces yo no dudo que ya de una vez colgado el instagram live pues seguramente una llamadita por ahí ahora sí vamos a platicar preciosa princesa y lado de guapo colombiano como así como así no 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 hay que dormirse hay que comerse eso tan rico que está ahorita bueno ahorita no se puede pero ya después y también de los que ha traído belinda yo creo que hasta ahorita maluma pues ha sido lo mejor no si es que se ve eso pues sí bueno anduvo con christopher ukerman que es muy guapo y muy exitoso también exitoso pues ha llevado su carrera de otra forma pero pero muy bien no la ha dejado caer es giovanni dos santos pues giovanni dos santos que ahí si no le creí el amor a mí se me hace que ahí más bien fue este conveniencia 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 obviamente giovanni pues traer una mujer como belinda no era fácil no quien más el mago es el que desaparecía brujo como se llama chris no chris angel ese está muy guapo y también le barrete bien a nivel mundial pero ya ves que salieron echándose las habladas de que le dio bajín y lupillo y lupillo yo sí me lo andaba merendando es sin problema pero como para casarte con él ay no 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 para casarme no dije un servicio o dos o tres depende depende como venga el material por lo menos para la cuarentena pero si como dices para casarse es otra otro tema y si podría ser maluma no el de los tiburones rojos quienes tiburones rojos cuando belinda no ves que andaba con un señor también que hay no pero es el señor que le salió casado y toda la cosa que luego ya andaban echando a voladas y todo pero pero finalmente anduvo con él a ver si pero no más pues este no ves que creo que le sacó una casa o la renta o no sé qué decían campos de yasmín dice hace tiempo cuando maluma iba iniciando ella se negó a hacer un dueto con él diciendo que quién era ese que se quería colgar de su fama pues sí me imagino pero también hay también en este caso hay que ser honestos y hay que ser realistas no belinda pues la conocemos y a nivel internacional desde que tiene como seis años creo ocho años no y que obviamente va empezando alguien que no tienes idea cómo le va a ir y cómo va a despuntar y de repente llegan y te lo quieren meter para hacer un dueto pues si vas a decir y quién es no qué carrera tiene o qué o qué trayectoria tiene y en este caso si no la tenía en ese momento maluma pues también es bien válido que belinda diga pues no lo hago porque a mí no me conviene no porque aquí pues finalmente vas a hacer un dueto o vas a hacer una combinación cuando ambas partes les convengan no nada más para beneficiar a uno entonces este si suena como como ya viste mala onda pero también si lo vemos del otro lado te apuesto que ahorita este cualquier cantante que cante muy bonito y que no tenga nombre le dice a maluma que quieren hacer un dueto y les va a decir lo mismo que pena con godines pero cuando tengas una carrera las lo hacemos entonces así así son las cosas cosas eso y así somos los seres humanos esa es la realidad las que no tienen un dueto y así son las que no tienen un dueto y así son las que no tienen un dueto y así Gracias por ver el video.